Vicente, la imagen habla por sí sola, ¿la verdad? La verdad es que sí, la de hecho, la vida aquí es muy grande. Concretamente, ¿a vosotros cuántas hectáreas os ha afectado? A nosotros nos ha afectado 15 hectáreas en total, 150.000 metros. Estamos en una de ellas y bueno, ya se ve cómo ha quedado este invernadero de tela. Sí, sí, ya por sí solo se ve, porque aquí nada es inservible. Todo hay que limpiarlo y hay que ir a reconstruir todo otra vez. Me comentabas antes que aquí en Montañana sí que nevo bastante y más en los campos, ¿no? En el pueblo bastante, pero más en los campos. Sí, sí, nosotros queremos, vamos, ahí donde tenemos en casa la finca, ahí se cae sobre 32 centímetros, pero aquí le calculamos que cayeron 40. Lo que se ve es un invernadero de tela. ¿Cómo se utilizan y cómo es posible que se hayan caído? Estos invernaderos son unas infraestructuras que usamos de verano y otoño. Entonces son más flojas, la verdad es que son más flojas. No es como las que tenemos de plástico, que ya son otro tipo de invernaderos y eso se aguanta mucho más. Hasta ahora no había habido ningún problema. Hace tres años nevó 20 centímetros y aguantaron perfectamente. Pero claro, esta vez ha sido el doble y se nos han ido abajo. Y este sistema lo empleamos para cultivar la borraja en lo que es verano y otoño. Tenemos que decir que en esta ocasión no había borraja, no tenías nada plantado. Por lo menos una noticia positiva, ¿no? Por decir algo. Hombre, por lo menos desde luego que sí. Porque ya el ciclo que llevamos todos los días de cortar, eso no nos ha fastidiado. Vicente, vemos ahí un palo que está totalmente doblado. ¿Cómo se derrumbó? ¿Hizo efecto dominó? ¿Cayó de golpe? Porque claro, es que están todos los palos prácticamente doblados, entonces. Yo estuve todo el sábado por la tarde por aquí y estaba entero. No le pasó nada porque incluso metemos unas latas de parafina que le hacen como unas estufas. Lo extendimos todo por ahí, todos los invernaderos. Y la verdad es que estaban bien, pero la segunda circo de Nevada, que entró el sábado por la tarde y el domingo por la noche, es cuando lo fastidió. Y esto debió caer, caería en un segundo. Como tenía todo el peso, esto sería en un segundo. Cuando viniste y te acercaste a la finca y viste que estaba así, ¿qué sentiste en ese momento? No me lo creía. La verdad es que no me lo creía. Me comentabas que era la primera vez que había sufrido esto, ¿no? Sí, sí. Otros temporales habéis sufrido, pero... Exacto, sí. Es la primera vez. Ya te digo, hace tres años, en febrero, ahora tres años, cayó una nevada, pero cayó unos 20 centímetros y lo soportó perfectamente. No hubo ningún problema de nada. Entiendo que todavía estáis en caliente para pensar, pero cifras de pérdidas, ¿tienes ya alguna? ¿Habéis mirado ya...? Sí, vamos, sobre lo que a mí me ha costado, que no se ha hecho un año, se ha hecho bastantes años, ha sido un millón de euros lo que se nos ha derrumbado. ¿Has dicho los seguros? Los seguros, es que el problema de los seguros, yo intenté hacer seguro a estos y valía más el collar que el perro. Vamos, a definitiva... y me ponían trabas por todos lados. Y ahora los seguros, que es del Estado, no entramos en ese consorcio nosotros, no lo dejan entrar. Bueno, de momento, Vicente, ¿qué vais a hacer con esta finca? ¿La vais a dejar así con los invernaderos en el suelo? No, 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 nosotros somos muy tozudos. Esto se levanta así o sí. Esto en el mes de abril-mayo tenemos que plantar aquí borrajas de cara al verano para coger el junio y julio y esto se levanta. Mucha suerte y ojalá podamos probar pronto esas borrajas. Sí, sí. Ojalá, ojalá las podamos probar. Por desgracia, la situación que acabamos de ver en estos invernaderos no es la única, es algo que se ha repetido también en diferentes viveros. Por ejemplo, vamos a hablar con el gerente de un famoso vivero zaragozano, con Ernesto Serrano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ernesto, en tu vivero, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? ¿También se han venido abajo los invernaderos? Sí, en mi vivero se han venido alrededor de una hectárea también. Una hectárea entera de invernaderos. ¿Se ha venido abajo por el peso de la nieve? Por el peso de la nieve, correcto. Como ha dicho Vicente, cayeron 38 centímetros de nieve y esto no lo soportan estas estructuras. Y en esta hectárea de terreno, imagino claro que suelen tener plantas, flores, árboles destinados a la venta particulares. ¿Cómo se han visto afectados? Bueno, en principio esos invernaderos los dejamos más para empezar la primavera, se empiezan a llenar la última semana de febrero, primera de marzo y todavía no los teníamos llenos. Bueno, es decir, es una pérdida que de momento no tenéis que valorar, pero imagino que sí la de las estructuras que se han roto, que están destrozadas. Sí, sí, las estructuras hay que sacarlas completamente y volver a poner otras nuevas porque esas estructuras ya no aguantan ni un granizo ni nada, ni el apoyo mismo de los riegos ni del vivero. Acabamos de escuchar a Vicente desde Montañana que decía que todavía no había tenido tiempo a valorar los daños de lo que son esas estructuras, esos invernaderos. ¿Vosotros habéis podido hacerlo? Sí, bueno, nosotros estamos en ellos porque nosotros sí que las teníamos aseguradas, pero bueno, la pérdida es considerable, aunque nos cubra el seguro una parte, pues siempre vamos a tener nosotros una serie de pérdidas. Nos decías, Ernesto, que en estos viveros, que las imágenes que estamos viendo, que son los que se han destrozado, ahora mismo, por fortuna, no teníais dentro producto, pero sí que tenéis otros viveros que han tenido que soportar el peso de la nieve y las bajas temperaturas. ¿Habéis tenido algún tipo de daños en los productos que sí que tenéis ahora? Sí, bueno, tenemos como unas tres hectáreas que sí que tenemos llenas y ahí sí que hemos tenido que encender la calefacción a tope. Hemos gastado unas 50-60 toneladas de huesillo de oliva y eso sí que lo hemos salvado todo, pero gracias a que lo tenemos con calefacción. O sea, tenéis calefactados, decías, quemando hueso de oliva. Sí, correcto. Curioso. Bueno, pues, Ernesto, suerte ahora con la reparación de esos invernaderos y con la campaña que, como decías, ahora empezaréis a preparar, ¿no?, de cara a primavera. Ya estamos en ello, estamos ya casi al 100% ya empezando a sembrar y reconstruir eso para ver si la última semana de febrero o primera de marzo podemos ya llenar eso, que es lo que nos toca. Bueno, pues muchísima suerte, de verdad. Gracias.